El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción reclamó hoy que la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Mire Germán Brito, explique los asuntos que pusiera de relieve el Procurador General de la República durante su evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eliseo Christopher explicó que no estuvo de acuerdo con la forma como el Procurador General hizo sus planteamientos, pero considera que todo servidor público debe estar dispuesto a rendir cuentas ante la población. No es un secreto que se está cuestionando la institucionalidad jurídica en la República Dominicana y nosotros que estamos captando inversiones debemos velar porque esa institucionalidad jurídica se mantenga transparente, se mantenga firme. Llamamos, exhortamos a la distinguida magistrada que sencillamente aproveche esta oportunidad que le han brindado y que ponga toda la prueba que le están solicitando. Christopher habló al acudir al Congreso Nacional a solicitar información a través del Departamento de Veedurías.